Aproximadamente poquita gente, busca 15, 16 personas, están sufriendo como este matrimonio de aquí. Muy buenas. Hola. ¿Cómo llevamos el frío que hace? Y sobre todo, el viento. ¿Qué es para el agua, señora? El viento es lo peor. Lo peor es el viento. El viento, porque aquí normalmente hace frío, estamos casi a 1.400 metros de altitud, pero ¿esta lluvia y este aire? Siempre. ¿Siempre? El aire sí, el aire sí. Es raro que no venga aquí el agua con viento. Oye, esto, eso sí, es bueno para el campo, para la agricultura y para la ganadería. Es muy bueno, muy bueno. Esto que está cayendo ahora mismo para nosotros es oro bendito. ¿Desde cuándo lleva haciendo este viento? El viento, estos días atrás se ha estado haciendo viento, cae helado bastante y es lo peor, pero bueno, hoy ha estado el día con agua-viento casi todo el día. Pero el viento ha empezado a las 3 o así. Bueno, el aviso de momento va a ser que en toda la Comunidad de Madrid siga haciendo viento hasta mañana, hasta las 3 de la tarde. Aviso de nuevo de 6 a 3 de la tarde. Así que si van a salir con el paraguas, precaución, porque seguro que van a tener que cogerlo con fuerza. Vosotros me decíais que veis mucho Madrid directo. Sí, claro. Si todas las tardes no lo veis. Hay que resguardarse con el frío, ¿verdad? Bueno, quien decíamos, Isma, sobre todo Emilio, que lo pasa también mal, son los que tienen que trabajar en el campo con estas temperaturas. Como Félix, que da igual, que llueva, que haga frío, que nieve. Que hay nieve, que haga frío, que llueve, que caiga el chuzo de punta, que están todos los días cuidando los animales. ¿Tú eres ganadero? Sí, ganadero, sí. ¿Y tus vacas dónde están ahora? Están en las retineras, aquí. O sea, ahí arriba, en la montaña. Ahí arriba, están en la montaña. Vamos a verlas, si te parece. Vamos, si queréis, ahora mismo las vemos y ya está. ¿Tú crees que las vamos a ver con la niebla que hace? Yo las llamo y vienen, o sea, que las llamo y vienen ellas. Bueno, Inma, pues yo me voy a subir en el coche, a ver si llegamos. Sí, llegamos, sí. Sí, llegamos. Yo te veo muy despechugada. ¿Pero es que? Estoy acostumbrado ya a qué voy a estar o qué hay. Bueno, pues yo me voy a subir en el coche y a ver si ahora os puedo enseñar la imagen desde arriba con toda la niebla, que se puede ver la Sierra Veste Preciosa. Vamos arriba en el coche, chicos. Ale, pues luego volvemos con él. Lo mismo están viendo la tele. Seguro, ¿no? Las vacas hasta ahora lo que suena.